¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra del Bayern Múnich. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el Barcelona vencerá al Bayern y avanzará hasta la siguiente ronda. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que el Bayern Múnich vencerá al Barcelona. Y bueno, Cracks, el Barcelona, liderado por un León Messi que no esconde sus ganas de ganar la Champions, se enfrenta el día de hoy al poderoso Bayern Múnich en los cuartos de final del torneo continental. El equipo azulgrana intentará acercarse un poco más a la orejona, después de eliminar el sábado al Napoli en octavos de final. El capitán León Messi volvió a ser el motor de un equipo que necesitaba éxito en la Champions, para no acabar la temporada en blanco después de perder la Liga a manos al Real Madrid y también después de caer en la Copa ante el Athletic. Messi estaba en duda para este partido, si jugaba o si no jugaba. Finalmente solo se trató de una contusión y el capitán azulgrana podrá liderear nuevamente el ataque de su equipo, escoltado probablemente por Griezmann y por Luis Suárez. Y es que León Messi volvió a ser el motor de un equipo que necesita un éxito en la Champions, para no acabar la temporada en blanco después de perder la Liga a manos del Real Madrid y también de caer en la Copa ante el Athletic Club. La sede será el Estadio Dalus de Lisboa-Portugal. Este partido corresponde a los cuartos de final de la Champions League. Y bueno cracks, este sin duda es el partido más atractivo de esta fase. El Barcelona llega después de vencer al Napoli del Chucky Lozano en el Camp Nou. Y aunque hay dudas por su bajo nivel colectivo, a tal nivel de que no son considerados como los favoritos, el cuadro blaugrana tiene posibilidades. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Bayern Múnich. El Bayern Múnich viene de aplastar al Chelsea con un global de 7 a 1. Y desde los octavos de final, los bávaros se consolidaron como el equipo a vencer en esta Champions. Todos miran al goleador del equipo alemán, Robert Lewandowski, el mejor artillero de la Champions League, con 13 tantos. Y bueno amigos, el partido correspondiente a los cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y Bayern Múnich, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports o ESPN a partir de las 2 pm o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.